Marimar, Marimar, por favor, abre los ojos. Marimar. Claro, seguramente está agotada. Ya no estabas acostumbrada a esto. Eres la misma de siempre. Irreflexiva y voluntariosa. Marimar. Marimar. ¿Qué es lo que siento por ti? ¿En qué fuego nos quememos los dos? ¿Qué nos une y qué nos separa? Qué felicidad estar así, junto a su corazón. En este momento no me importaría ni morir. Cómo lo amo, Dios mío. Cómo lo amo. ¿Qué me pasó? Te desmayaste por imprudente. Hasta ahora sí has una vida de ciudad. Y de buenas a primeras vienes a San Martín de la Costa y te crees que es como antes. Me voy a mi casa. Si te sientes mal, te acompaño. No, ya estoy bien. No dejas de ser impulsiva. Inocencia no lo es, ¿verdad? No, ahí es todo lo contrario. Ahí es tranquilidad, paz. Tú eres odio y venganza. Si estuviéramos juntos nos haríamos daño. Ahora lo comprendo. ¿De veras ya estás bien? ¿De veras? Me siento muy feliz de haberme desmayado estando contigo. ¿Por qué? Porque sé que me quieres. Porque sigo metida en tu sangre. Porque cuando ves esa inocencia será mía quien beses. Y cuando mires sus ojos verás los míos. Y cuando la estreches entre sus brazos será mía quien estreches. Por fin te encuentro, Sergio. Soy inoportuna, lo sé. Pero te traigo una noticia. Te acaban de llamar del juzgado para avisarte que ya estás divorciado de Marimar Pérez. Marimar, costeñita soy. Con mis abuelos crecí yo en un lindo y cálido mar que todo y todo me dio cuando al amor me llevó. Marimar, costeñita soy. Costeñita. Cuando lo quise yo. Con revancha me enamoró. Y el mar que todo y todo me dio como ola se lo llevó. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón siempre, siempre manda el amor. Marimar.